¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es sábado y ya tenemos nuevos jugadores Legend, no, nuevos jugadores Ultimate Legend Que bueno, en esta ocasión solo vamos a tener dos jugadores Las dos ocasiones pasadas, es decir, sábado pasado y sábado antepasado Habían sacado cuatro jugadores en cada día Pero bueno, pues hoy solo traen dos Que es Dan Dierdorf, espero haberlo pronunciado bien Y Charles Haley, pero esta vez Charles Haley viene como un tackle defensivo Y no como un linebacker Así que bueno, pues ahorita vamos a ver sus estadísticas Pero primero vamos a jugar rápidamente nada más estos dos eventos Y bueno, pues ahorita les voy a dar unos consejos de qué hacer con estos jugadores Que nos dan, si es que quieren o no obtener el jugador Legend Muy bien, pues entonces aquí tenemos que correr por las 11 zonas marcadas de color amarillo Y hacer un bloqueo, aquí lo tenemos Simple y nos vamos por el costado Listo, bastante fácil La verdad es que estos juegos son de los que más me gustan porque son los más fáciles Y bueno, vamos a recoger aquí a nuestro jugador Dierdorf 80 overall Con estadísticas bastante bajas Pero bueno, ya sabemos que estos no son los jugadores mejores Así que vamos por Charles Haley Vaya, es uno de los jugadores favoritos de mi equipo Y no puedo pronunciar su nombre Muy bien, vamos a tratar de hacer un sack Para evitar dos pases completos ¿Por qué tengo a Lorenz? Aquí está Dos tacleadas se nos fueron Vaya, dos tacleadas se nos fueron ¿Qué pasó por ahí? Ni Lorenz ni Haley Wow Muy bien, vamos a elegir la misma jugada Vamos con Lorenz de nuevo Por aquí Y alcanzamos a golpear por ahí Vaya, Gerbo se zafa muy bien de las tacleadas De la presión Y esto también en la vida real Por lo menos los cinco partidos que jugó el final de la temporada pasada Los jugó bastante bien y salía muy bien de presión Muy bien Aquí tenemos a Haley Wow, está padre esta cartita El diseño me gustó Aparte que en rojo se ve muy bien Perfecto Bueno pues Y bueno ¿Qué pueden hacer con estos jugadores? Algo que yo les recomiendo es que si no O si ustedes creen que no van a poder cambiar un jugador Legend ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! Los jugadores de Legend Ultimate Legend Aquí están Si ustedes creen que no van a poder cambiar uno de estos jugadores Porque se les hace complicado conseguir los otros cuatro Porque hay que gastar muchas coins Para comprar a sus cuatro jugadores O comprar packs con cash Madden cash Pues bueno Yo les recomiendo que estos los cambien en este set de baul Y el jugador que obtengan de aquí Bueno pues entonces lo pueden vender O pueden dárselo de comer a otro para subir de nivel Estos no los recomiendo que se los den para entrenar Porque solo les dan ocho mil puntos Entonces realmente es muy poco Si ustedes lo cambian por uno de noventa Me parece que tienen ochenta mil Así que son diez veces más Y van a poder servir mejor a un jugador de nivel Muy bien pues esto fue todo Si les gustó el video por favor denle like Suscríbanse para seguir obteniendo nuevas notificaciones De nuevos videos Les recuerdo que hay que activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Compartan este video para que vean Que es lo que pueden hacer con estos jugadores Que obtienen O sacarse un poco más de provecho Y bueno pues en todos sus comentarios Que les parecieron estos nuevos jugadores Si están super cool o no Y nos vemos hasta la próxima Chao